Muy buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general que nos acompañan por medio de la transmisión en vivo desde nuestro canal de YouTube. La Cátedra María Eugenia Dengo es un espacio que propicia el análisis y la reflexión permanente sobre la gestión administrativa de la educación costarricense. La Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación inauguró la cátedra dedicada a la destacada trayectoria de la profesora emérita María Eugenia Dengo Obregón en el año 2006. Este espacio pretende servir de medio para generar espacios de análisis, crítica y reflexión sobre la gestión educativa, así como participar en la búsqueda de soluciones a los problemas que se generan en los diversos modelos de la educación formal y no formal, de modo que contribuya a fortalecer la capacidad administrativa de la educación. En el marco de las actividades organizadas por la cátedra, hoy presentamos el conversatorio los gestores de la educación ante los retos y desafíos generados por el tema de la pandemia. Un espacio para la reflexión, la cual estará a cargo de los siguientes invitados. La doctora Adriana Venegas Oviedo, directora de la Escuela de Administración Educativa. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan en este enlace del día de hoy para conocer nuevas experiencias en torno a toda la dinámica que se nos ha presentado para poder atender los aspectos educativos en el marco de de esta pandemia que ya pues nos ha llevado prácticamente dos años y sabemos que va a traer consecuencias que se van a extender más allá y que debemos también proponer y dar nuevas soluciones. Sin duda alguna hemos enfrentado una serie de retos y desafíos a nivel de los centros educativos que nos llevan a hablar de distanciamiento social, de brecha tecnológica, de aprendizaje a distancia y aprendizaje virtual que hemos encontrado en nuestro personal, en las familias y nuestros estudiantes, cansancio, agotamiento, estrés y mucha incertidumbre, incluso al día de hoy donde hemos podido ir incorporándonos poco a poco, pero que realmente la situación se mantiene y la emergencia continúa haciendo que cada día tengamos que adaptarnos a nuevos cambios. Es esta gestión del cambio, es esta gestión de las adaptaciones e innovaciones que hemos tenido que hacer en situaciones para las que no estábamos preparados, pero que sí contábamos con herramientas y con competencias profesionales para poder adentrarnos en ellos, lo que vamos a escuchar el día de hoy. De mano, de asesores, de supervisores y de directores, todos ellos egresados del programa de maestría profesional en administración educativa y que hoy día ejercen esos puestos. Sin duda alguna para la escuela de administración educativa y para el programa de posgrado en ciencias de la educación es un gran honor tener a sus estudiantes hoy día profesionales administradores de la educación contándonos todas esas acciones que han tenido que enfrentar que van a llevar mucho ejemplo a todos aquellos que hoy en día también están trabajando en esta dinámica. Lo que nos tiene que mover es el mejoramiento de la educación costarricense y poder sobrellevar todo esto que hemos aprendido hacia nuevos escenarios del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende a una mayor calidad de la educación costarricense. Gracias por acompañarnos a los compañeros panelistas, a ustedes invitados especiales que disfruten de esta conferencia y gracias por estar acompañándonos en esta semana de la administración de la educación. Pues bien, tengo el gusto de presentar a nuestros invitados. Voy a leer una breve semblanza de cada uno de ellos para que ustedes conozcan pues un poco de quiénes son estas personas tan relevantes en el campo de la gestión de la educación en el marco de la pandemia. La Máster Giselle Gambúa Cordero es actualmente la asesora regional de preescolar de la Dirección Regional de Occidente. Posee un bachirato y una licenciatura en educación preescolar de la Universidad de Costa Rica, además de una maestría profesional en administración educativa con graduación de honor de la Universidad de Costa Rica. También es bachiller en la enseñanza del francés con concentración en educación primaria de la Universidad de Costa Rica. La Máster Gamboa posee un posgrado profesional de maestría en administración de proyectos de la universidad para la cooperación internacional. Es coautora de los documentos proyecto de creación de escuelas bilingües francés español, aprobado por el Consejo Superior en sesión cuarenta y uno de dos mil veintiuno, así como el programa de estudios de francés de tercer ciclo bilingüe francés español. La Máster Émilie Macís Marino es egresada de la maestría profesional en administración educativa y además posee una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa de la Universidad de Costa Rica. Además, posee una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en primero y segundo ciclos de la Universidad de Santa Lucía, así como formación en educación primaria de la Universidad de Costa Rica. La Máster Macís se ha desempañado como docente en primer y segundo ciclo, también como directora y como supervisora de diversos centros educativos. Continuamos con la presentación del licenciado Alexander López Campos, quien es licenciado en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa y bachiller en educación primaria, ambos grados obtenidos en la Universidad de Costa Rica. También posee una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en primero y segundo ciclos de la Universidad Florencio del Castillo y también es bachiller en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa de la Universidad de Costa Rica. El licenciado López ha ejercido como profesor de enseñanza unidocente, profesor de enseñanza básica, director de enseñanza general y supervisor de centros educativos de diversas partes del país. También fue profesor universitario en la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica y actualmente labura como supervisor de centros educativos del Circuito 04 de la Dirección Regional de Educación de Punta Arenas. El señor Alexander López conforma la Comisión de Alta Dotación, Creatividad y Talento de la Dirección Regional de Educación de Punta Arenas. Es capacitador en diferentes talleres del Instituto de Capacitación Ulavislado Gámez Solano de Educación Pública y también forma parte de la Junta Regional de Colipro en Punta Arenas y ha participado en congresos internacionales de administración de la educación realizados por la Escuela de Administración Educativa. Continuamos con la máster de Iri Lizano Mora, quien es la directora de la unidad pedagógica José Fidel Tristán. Posee un bacherato en la enseñanza de los estudios sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica, una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en la enseñanza de los estudios sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica, así como una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa de la Universidad de Costa Rica y una maestría profesional en administración educativa por la Universidad de Costa Rica. Ha sido docente de educación general básica y secundaria, además de ser docente universitaria en la Universidad Florencio del Castillo. Y nuestro último panelista es el máster Robert Jiménez Hernández, quien es director del Liceo de Atenas. Posee un diplomado en educación general básica de primer y segundo ciclos de la Universidad Estatal a distancia. Cuenta con un bachillerato en administración de empresas turísticas de la Universidad Metropolitana Castro Carazo y con un bachillerato en ciencias de la educación con énfasis en didáctica del inglés de la Universidad Nacional. También posee una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa y una maestría profesional en administración educativa de la Universidad de Costa Rica. Y máster Jiménez se ha desempeñado como docente de educación secundaria y como director en diversos centros educativos del país. Pues como pueden ver, tenemos una valiosa cama de invitados a los cuales estaremos escuchando. Cada uno participará por un espacio aproximado de diez minutos y posterior a la presentación de cada uno de nuestros panelistas, pues desarrollaremos un espacio para que ustedes como audiencia puedan plantearles preguntas a ellos. Les solicitamos por favor que nos indiquen a quién iría dirigida eventualmente la pregunta para cuando lleguemos a esta sección por una cuestión logística para facilitar y dirigiendo el aprovechamiento del tiempo. Pues luego de haber presentado a nuestros invitados, iniciamos con las palabras de la máster Giselle Gamboa Cordero. Adelante, doña Giselle. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar esta noche con ustedes. Doña Mariela, me iba a hacer el favor de presentar lo que yo tenía preparado para esta tarde. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a la Universidad de Costa Rica por esta invitación. Es importante estos espacios de formación para todos nosotros y también un poco para autoevaluar también nuestra labor como trabajadores de la educación, sobre todo en este momento tan crucial para nuestro país por la pandemia. Adelante. Voy a hablarles de mi experiencia como asesora regional de educación preescolar. Yo laboro en la Dirección Regional de Occidente. La Dirección Regional de Occidente abarca los cantones de la provincia de Alajuela, de San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí y Sarsero. Eso quiere decir, contamos con nueve circuitos escolares, 136 aproximadamente centros educativos públicos que tienen preescolar, solo de preescolar, de acuerdo, y 11 privados y más o menos cinco redes de cuido, dentro de las cuales hay, por ejemplo, el Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica que está en San Ramón, en Ermerín de Amora. Aproximadamente son 450 docentes de educación preescolar, que, digamos, a las que les... las acompaño dentro de toda esta nueva forma, digamos, de ver la educación y de ver ese acercamiento a la persona estudiante. Recordemos que la pandemia inicia más o menos cuando también estamos iniciando con todo lo referente a la transformación curricular. Entonces, para las compañeras docentes, para los compañeros directores, para los compañeros supervisores, también ha sido, digamos, no solo el cambio, el enfrentarse a la pandemia, sino el enfrentarse a una nueva manera de ver la educación. Entonces, ha sido doblemente, digamos, ese... esa problemática para ellos. Siguiente. Bueno, en el año 2020, entonces, después de un impas, ¿verdad?, porque nos fuimos a finales de marzo, no sabíamos qué hacer, etcétera. Entonces, ya para el mes de abril, empieza a salir las orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia. Sin embargo, bueno, tuvimos que hacer cambios en el transcurso, ¿verdad? Ahí sí estaban, digamos, un poco las reglas de juego claras, tanto para los asesores como para los directores, como para todos los actores de la educación. Sin embargo, bueno, en la práctica se transformó en un montón de dificultades, empezando porque la definición de conectividad era muy sui generis, ¿verdad? Entonces, de repente creíamos que una persona estudiante que tenía conectividad era aquel que tenía un celular prepago, y eso a todas luces jamás lo era. En Occidente, además, dado las montañas en las que está inmerso Occidente, además se nos dificultaba la señal de Internet. Entonces, realmente, ahí hay muy mal Internet, sobre todo, qué sé yo, en los cantones más hacia el norte, perdón, en los distritos más hacia el norte, que son los que están bajando la montaña, digamos, hacia la zona de San Carlos, y la zona de Sarcero y Naranjo. En realidad, muy mala conectividad. Ahí los que tenían mayor ventaja eran los centros educativos de la región de Palmares, y Naranjo Centro, más o menos. Y San Ramón, pero solamente el centro. Recordemos que la mayoría de las escuelas de San Ramón están más bien en la montaña, o bajando a Punta Arenas, o bajando a las llanuras de San Carlos. Entonces, bueno, ya para el mes de, después de las vacaciones de 15 días, por ahí de agosto, entonces empezamos con las primeras guías de aprendizaje base, que fue, de paso, bueno, nosotros sí participamos, digamos, en ese piloto de guías de aprendizaje base, con algunas de nuestras docentes. Entonces, ese fue, digamos, como el año 2020, que estábamos totalmente a distancia. En el año 2021, la siguiente, tuvimos que volver a ayudar con la capacitación de las compañeras, en el sentido de que, bueno, primero vinieron las orientaciones de la mediación pedagógica para la educación combinada. Siguiente, específicamente para educación preescolar, vino la segunda parte, que eran las orientaciones para la mediación pedagógica de educación preescolar. Ellas fueron enviadas, ya ha iniciado el curso lectivo, entonces, para eso fue una gran limitante para muchos de nosotros, en el sentido de que tuvimos como que poner otra vez hincapié en que entonces había que además leer esta parte de las orientaciones específicas. Y tal vez ahí está el talón de Aquiles para educación preescolar y para educación especial también. Porque muchos de nosotros estamos anexos a las escuelas, no son jardines de niños independientes, entonces, los gestores de la educación tenían que hacer prácticamente malabares para estar leyendo muchísimos documentos, entonces, el acompañamiento que les podíamos dar desde la dirección regional era sumamente importante para ellos. Igualmente, siguiente, tenemos muy importante, ¿verdad?, los alineamientos del Ministerio de Salud, que no son estáticos, sino que cambian totalmente, vamos por varias versiones a lo largo del curso lectivo, y en cada una cambia la perspectiva en la educación preescolar, que además es un apartado diferente a lo que se dice para educación primaria. Entonces, a manera de ejemplo, les puse lo de cómo debería ser el aula de educación preescolar, verá que antes de la pandemia, pues, teníamos 25 estudiantes en un área de 45 metros cuadrados, cuando teníamos 1.8 metros, en esos 45 metros cuadrados nos cabían 5 personas estudiantes, y ahora nos caben 10. Entonces, vean que así todo, tenemos que subdividir los grupos en mucho. Prácticamente solo las escuelas, solo los grupos heterogéneos, de menos de 15, de menos de 12 estudiantes, son los que están logrando ir completos en educación preescolar. Entonces, también es para los gestores de la educación ha sido difícil la implementación de estas cosas, y entonces ese acompañamiento de parte de la dirección regional cobra todavía mayor importancia. Siguiente. Ok, ¿qué hemos hecho, por ejemplo, este año, sobre todo? Bueno, entonces, dentro de esta dinámica de la educación combinada, bueno, es un acompañamiento a las personas docentes por medio de las plataformas digitales, sea por medio de Teams, por Zoom, o por el WhatsApp, porque realmente el WhatsApp, lo que hiciéramos o no, llegó para quedarse. O sea, ya nuestros teléfonos son, son de conocimiento de todos, ¿verdad? Y nos llaman, no importa la hora. Dentro de esto mismo, es un acompañamiento a los directores de los centros educativos, porque tienen cualquier cantidad de dudas, y como les digo, me quito el sombrero para los que realmente han gestionado sus centros educativos de la mejor manera, porque sí lo han hecho, y por lo menos en Occidente, se nota a lenguas. Y por otro lado, también un acompañamiento a los supervisores, porque también son otros que tienen muchísimas dudas, entonces hay que estar también con ellos codo a codo. Igualmente, yo no sé si en todo el país se dará, pero por lo menos en Occidente, los padres de familia consultan muchísimo a la dirección regional, a todos nosotros en el departamento. Entonces también, y por otro lado, revisamos planeamientos y GTAs que nos mandan, porque las docentes en general, o los docentes y los directores, a veces necesitan ese acompañamiento en eso. Observamos clases a petición, en este momento es a petición de un director o una directora, y sin embargo, también hacemos visitas de acompañamiento a los centros educativos por equipos del Departamento de Asesorías Pedagógicas, que es liderado por don Javier Cambronero, y que nos ha solicitado este año que más que nunca ahora demos ese acompañamiento a los centros educativos. Entonces, nos vamos en parejas, normalmente, o en trios, y entonces tenemos tres o cuatro escuelas a visitar un día, nada más para ponernos a las órdenes, para estar ahí, para que sientan que pueden contar con nosotros. Igualmente, participamos mucho en reuniones virtuales y presenciales de directores, porque, como les digo, dado los problemas de conectividad de nuestra dirección regional, muchas de las reuniones deben ser presenciales. No debería ser, pero no podemos, porque no tenemos las condiciones. Igual hemos coordinado mucho con las universidades, sobre todo con la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente, que además, por lo menos en educación preescolar, tienen las dos carreras, educación preescolar y educación preescolar bilingüe. Después, este año, por un acuerdo del Consejo Superior de Educación, se está llevando a la práctica el acuerdo de inglés por experiencias, lo cual ha venido a significar un cambio de paradigma en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Entonces, también ha sido, digamos, una cosa que hemos tenido que poner mucha importancia tanto a mi compañera de inglés como yo. Siguiente. Ok, retos y desafíos en este momento, muchísimos. O sea, la pandemia no vislumbra una salida todavía. Probablemente tendremos que evaluar un poco la educación combinada y hacer ajustes. Esos ajustes, como yo les digo a las muchachas, escribámoslos. Debemos sistematizar todas esas experiencias para poder decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, pero que me sirve desde una visión tal vez no totalmente una investigación en toda su extensión, pero sí por lo menos de la mejor manera de decir, bueno, esto no me está escribiendo por tal razón o esto sí por esta otra razón. Sí, como les digo, en Occidente tenemos graves problemas de conectividad. No sé cuál sería, eso es un gran desafío para nosotros. Tal vez de los más grandes y sobre todo porque además los chicos, si bien es cierto, están volviendo a las aulas también necesitan esa parte, o sea, descubrieron el mundo tecnológico y entonces en las mismas aulas lo están pidiendo a gritos. Entonces, el gran desafío también es dotar a las aulas de educación preescolar de toda la tecnología necesaria para que estos chicos los procesos de enseñanza y la mediación pedagógica sea realmente una mediación pedagógica donde ellos estén aprendiendo para la vida. Y eso es un gran desafío sobre todo para las instituciones públicas que no tenemos el presupuesto para hacer. Eso es, digamos, a grandes rasgos mi labor en la educación en la dirección regional de Occidente y quedo atenta a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Giselle, por compartir su experiencia. Muy interesante. Continuamos ahora con la participación de la máster Emily Macis-Marín. Adelante. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Emily Macis-Marín, supervisora de centros educativos. Para mí es un gusto el poder acompañarles esta noche en el conversatorio en el marco de la celebración de la cátedra de doña María Eugenia Dengo Obregón, reconocida educadora costarricense quien más, por más de treinta y cinco años, dedicó su vida profesional en la Universidad de Costa Rica. Para dar inicio es importante destacar que mi labor como supervisora de centros educativos la desempeño en el circuito cero ocho de la dirección regional de Qatar. El circuito cero ocho está conformado por instituciones educativas del Cantón de Paraíso, específicamente los distritos de Oroz y de Cachín que se caracterizan por una actividad socioeconómica basada en el turismo nacional e internacional así como la producción agrícola de café, maíz, árboles frutales, vegetales, entre otros. De igual manera sobresale en estos distritos sobresale su belleza escénica ¿verdad? Así como la reserva forestal de Río Macho, el Parque Nacional Tapantín, el Río Grande de Oroz y la muy reconocida Repreta de Cachín. El circuito cero ocho está conformado por veinticuatro instituciones públicas de ellas veintidós con centros educativos de primaria y un colegio académico y un colegio técnico. Clasificadas de acuerdo a su tipo de dirección tenemos cuatro direcciones unidocente, doce direcciones tipo uno, dirección uno y ocho direcciones técnicas tanto entre primarias como secundarias. Ahora bien, está conformado por una población de cuatro mil ciento dos estudiantes y un aproximado de trescientos setenta y ocho funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Ahora bien, para el tema que nos ocupa esta noche es necesario plantearse cuáles fueron los retos y desafíos generados por la pandemia desde el marco de las oficinas de supervisión educativa propiamente. para dar respuesta es relevante considerar que la pandemia pues llegó a evidenciar las muchísimas falencias del sistema educativo costalicense, para nadie es un secreto, ¿verdad? Visto desde la perspectiva de la oficina de supervisión dejó a la vista la deficiente preparación para el uso de herramientas tecnológicas, esto tanto a nivel del personal docente, del personal administrativo y de la comunidad educativa en general. Fueron muchos los factores que incidieron en esta problemática aunado a las características propias del circuito en el cual laboro son sus condiciones geográficas, sus condiciones socioeconómicas, sus condiciones culturales. Todo esto viene todavía a fomentar o a fortalecer más, ¿verdad? Las debilidades que si bien es cierto es a nivel nacional y mundial pero propiamente en el circuito 08 venía a enfatizar y a resaltar estas debilidades. Concretamente de estos 4.102 estudiantes que tenemos en el circuito 08 vivenciaron a nivel del país, ¿verdad? Lo que fue aprender a vivir en confinamiento, a quedarse en la casa en donde pasó a primer plano lo que fue salvaguardar su integridad física, cambiar esos tiempos de aprendizaje y los tiempos de socialización en los centros educativos por una educación a distancia que era desconocida para todos, vivir en la incertidumbre de cuándo sería el momento en que regresarían a las aulas, ¿qué pasaría con su curso lectivo de ese año, ¿verdad? Porque en algún momento era incierto que iba a pasar con el nivel que estaban cursando en ese momento. También tuvieron que enfrentarse a aprender de una forma diferente, pues ya lo contaban con las explicaciones de sus profesores, por el contrario, dependían del apoyo familiar que tenían, si este lo tenían porque sabemos que muchas de nuestras familias no están en las condiciones de poder dar un apoyo en el proceso educativo a los estudiantes de la edad. Ahora bien, desde la perspectiva de las oficinas de supervisión, el rol de la persona supervisora, entre muchas otras funciones, podemos sintetizar algunas, como fue el brindar el acompañamiento continuo y permanente a los directoras y directoras de los circuitos de manera que el servicio educativo continuara tanto en la parte académica como administrativa. Crear mecanismos de apoyo y de seguimiento con el personal docente, con los padres de familia, con los estudiantes, con la comunidad en general. Diagnosticar en las diferentes instituciones del circuito en diferentes aspectos, pero el énfasis era en aspectos como si tenían recursos tecnológicos, si tenían conectividad, cuál era la realidad en la que ellos vivían. Esto nos permitía tener una visión más clara de a qué nos estábamos enfrentando y buscar cuáles iban a ser esas medidas para paulatinamente tratar de ir mejorando los procesos educativos, ¿verdad? Al hacer estos diagnósticos y al sistematizar la información obtenida en el diagnóstico, los administradores en conjunto con las oficinas de supervisión, porque siempre estuvimos ahí en el proceso, podíamos buscar las estrategias idóneas para buscar procesos educativos más ricos para los estudiantes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, propiamente en el circuito 08 los resultados fueron pues mucho de la realidad nacional, ¿verdad? Donde los estudiantes contaban con equipo tecnológico, en muchos casos, pero no contaban con la conectividad, o bien contaban con prepago, o un teléfono celular, pero ese celular lo tenían que compartir entre cinco hermanos, ¿verdad? O simplemente no contaban tampoco con el teléfono celular que si había en la casa porque de ahí era uso del padre de familia o algo por el estilo, entonces la realidad a nivel del circuito 08 pues no contar o con el equipo ni con la conectividad. Entonces, ¿qué se tenía que crear a nivel institucional? ¿Cuáles estrategias iban a ser las que nos permitieran llegar a los hogares? Fue donde se dio la aparición de las conocidas GTA, ¿verdad? Donde fueron las que tomaron un papel primordial para continuar los procesos educativos donde se tuvieron que crear estrategias para la distribución de ellas, buscar cuál era el momento idóneo para entregarla, cuál era el momento idóneo para recibirla, en qué momento hacíamos una retroalimentación de los resultados de esta GTA porque ciertamente no tenía ningún sentido el hacer a los estudiantes realizar un trabajo si no había una revisión o una retroalimentación. Entonces, estos fueron uno de los mayores desafíos que se dieron porque muchas veces se podía confundir en solo hacer y entregar GTA pero no existía una retroalimentación. Fue aquí donde vinieron a jugar papeles preponderantes el uso de las redes sociales el uso de la mensajería instantánea también de videollamadas entre docentes. Esto fue como el principio de estos primeros meses de pandemia porque después ya sabemos que parte tanto de los directores como las mismas oficinas de supervisión tuvimos la obligación de dar seguimiento a la creación de las cuentas de correos electrónicos de los estudiantes lo que vino a permitirnos en gran manera mejorar esta situación porque esto nos permitía unificar la interacción en todas las modalidades y las ofertas educativas porque hablamos aquí de educación primaria secundaria educación nocturna de adultos todas las modalidades que pudiéramos tener pero ya teníamos un medio específico donde unificar las diferentes atenciones y prestar los servicios. También se dio el promover y ser vigilante de la aplicación de la alerta temprana como una forma de prevención y así garantizar la permanencia de los estudiantes en los centros educativos pero no vista la alerta temprana como un tipo de amenaza hacia las hacia las familias o sino vista la alerta temprana como una oportunidad para lograr un acercamiento con nuestros estudiantes con nuestras familias identificar cuáles eran las situaciones que se estaban presentando para que de una u otra manera o se estaba dando una desvinculación o estábamos próximos a perder estos estudiantes ¿verdad? Entonces la idea era estar sumamente vigilante que la alerta temprana se estuviera aplicando para lograr captar a estos estudiantes que por las razones que fueran se nos estaban yendo un poquito de las manos del centro educativo buscar cuáles apoyos desde el centro educativo desde la misma oficina de supervisión les podíamos dar para que ellos continuaran sus procesos de aprendizaje porque aquí lidiaban muchísimas cosas la pandemia para nadie es un secreto ¿verdad? fue en el campo educativo fue en el campo económico ¿verdad? muchas familias se quedaron sin trabajo entonces esto implicaba un montón de cosas que también podía permitir Maxi en zonas rurales la desvinculación de los estudiantes en el proceso educativo además fue ejecutar las coordinaciones pertinentes con las juntas de educación con las juntas administrativas para lo que fue toda la logística de las entregas de paquetes de alimentos esto es bueno al principio como todo ¿verdad? difícil conforme iban pasando los protocolos mes a mes íbamos ahí especializándolos en el campo ¿verdad? pero esto no dejaba de crear una incertidumbre no creaba no dejaba de crear temor entre los funcionarios entre los mismos organismos de apoyo juntas de educación patronatos padres de familia colaboradores o hasta de los mismos padres de familia a la hora de ir a recoger paquetes de alimentos ¿por qué? porque era un momento donde de ahí podría convertirse en una oportunidad de contagio ¿verdad? entonces no dejó de crear un temor entre los mismos usuarios a la hora de acudir y todo lo que implicaba la preparación de los paquetes de alimentos que si bien es cierto al final esto se minimizaba porque para para uno supervisores directores docentes era gratificante ver donde las familias iban con sus paquetes de alimentos ¿verdad? entonces al final tenía una recompensa todo este temor que podía crear la entrega de paquetes de alimentos ahora bien para el curso lectivo 2021 con la aplicación de la estrategia de regresar ¿verdad? donde sabíamos que era un detorno paulatino a las aulas entre todas las situaciones expuestas anteriormente adicional a ello tuvimos que posicionarnos y ejecutar muchas acciones más entre ellas puedo citar lo que fue el verificar que cada centro educativo al iniciar el curso lectivo y retornar paulatinamente a la presencialidad ellos contaran con los recursos necesarios para poder retornar ¿verdad? hablamos desde la planta física hablamos que tuvieran de lo principal agua potable servicio eléctrico insumos de limpieza áreas de desinfección dotar de tanque tanque de agua en aquellas instituciones donde ya se caracteriza la zona como un problema de agua potable ¿verdad? todo esto es parte y actualmente todavía de las funciones de la oficina de supervisión siempre en coordinación por supuesto con los directores que trabajan conjuntamente con nosotros ¿verdad? ¿qué ocurrió a nivel pues del circuito 08 específicamente? volver a diagnosticar la población estudiantil volver a diagnosticar en qué escenario se encuentran nuestros estudiantes 1, 2, 3, 4 hablando de conectividad hablando de recursos tecnológicos volver a diagnosticar quiénes o qué cantidad de estudiantes son los que van a regresar a las aulas cuáles se van a mantener en educación a distancia y a partir de ahí empezar la conformación de grupos de subgrupos porque ustedes saben que hemos tenido que trabajar con subgrupo A B C y me imagino que habrán hasta situaciones con subgrupo D ¿verdad? Hemos tenido que trabajar a nivel de subgrupos lo que implicaba hacer horarios múltiples horarios y cada uno de los cambios que se han venido dando desde cuando el aforo de cada aula era metro ochenta cuando ahora cambió a un metro entonces van variando la cantidad de estudiantes que van ingresando entonces siempre ha sido importante el diagnóstico y saber cuál es la realidad que enfrentamos en cada uno de los centros educativos a nivel de la oficina de supervisión del circuito cero ocho nos dimos a la tarea de estudiar individualmente el caso de cada una de las instituciones con este diagnóstico nos dimos a la tarea de estudiar cuáles eran los estudiantes según su tipo de escenario cuántos estaban en presencialidad cuántos se iban a mantener a distancia con base en eso entonces era organizar los orales cuántos estudiantes nos entraban o podíamos poner en un aula y a partir de ahí arrancar porque nos dimos cuenta de que se se estaba dando se estaba dando una situación en donde al permitirse no la educación bimodal se estaba dando tanto la parte presencial como la parte a distancia virtual pero en un en una realidad donde la mayoría de los estudiantes sus escenarios es sin recursos tecnológicos o sin conectividad entonces esta parte de la educación a distancia virtual es irreal se están dando espacios para esto pero en realidad los estudiantes no los estaban aprovechando para desarrollar sus procesos educativos de una manera adecuada o idónea entonces a partir de este estudio que se hace a nivel institucional individualmente en el circuito 08 se lograron grandes avances tanto que al día de hoy tenemos un un porcentaje significativo de centros educativos que trabajan con toda la población estudiantil del centro educativo cumplen el módulo horario que les corresponde y reciben lecciones presenciales los cinco días de la semana ¿verdad? entonces a pesar de que fue un trabajo arduo al día de hoy porque las condiciones del centro educativo así lo permite la infraestructura la cantidad de matrícula la cantidad de aforos entonces nos ha permitido a hoy al mes de octubre tener bastantes centros educativos que están trabajando en un ámbito de la normalidad con todos los cuidados protocolos pero si tenemos bastante porcentaje de centros educativos trabajando dentro lo más cerca de la normalidad asimismo hemos tenido bastante y muy valioso un trabajo interinstitucional con el ministerio de salud esto desde el principio del curso lectivo donde ellos nos ayudaban a cómo hacer frente a los diferentes cascos que se presentaran tanto por la población estudiantil los funcionarios en qué momento había que hacer aislamiento cómo actuábamos a nivel de desinfección del centro educativo el ministerio de salud local ha sido un apoyo importantísimo en el circuito 08 de igual manera trabajamos también conjuntamente con el ministerio de salud y con la caja costarricense de seguro social para lo que fue lograr un proceso de vacunación exitoso tanto que iniciamos a principios del mes de julio y al día de hoy el circuito 08 estamos muy cerca de llegar al 100% de que los funcionarios del ministerio de educación pública tengan un esquema de vacunación completo entonces el trabajo con ellos también ha sido muy importante para concluir con mi participación es claro que enfrentar la pandemia a nivel del sistema educativo costarricense no ha sido fácil nos hemos tenido que enfrentar a retos y desafíos día con día y todavía al día de hoy no terminamos de aprender cada día se nos presenta una nueva situación pero es una oportunidad para aprender y crecer sin embargo hemos evidenciado que los diferentes actores de los sectores educativos han demostrado su capacidad de adaptarse y de reinventarse lo cual nos ha permitido al día de hoy que en nuestras instituciones educativas se cuente con mayor porcentaje de presidencialidad y que nuestros estudiantes poco a poco van incorporándose a la normalidad del sistema educativo costarricense no digo porque sabemos que falta muchísimo y que nos faltan muchas situaciones nuevas por enfrentar pero creo que hemos tenido la capacidad de reinventarnos y vamos a continuar trabajando para lograr que estos procesos educativos de los estudiantes se acerquen a lo más se acerquen a la normalidad ¿verdad? donde ellos no se vean tan afectados desde el año pasado o este año y lo que venga para el próximo año y que sus procesos educativos se acerquen no más a la calidad educativa muchísimas gracias por su atención continuo su experiencia escucharemos a continuación al licenciado Alexander López Campos muy buenas tardes voy a hablarles la experiencia que he tenido con la pandemia desde dos ámbitos una como director de una escuela urbano marginal denominada PROMECUM y en el siguiente año 2021 como supervisor de centros de centros educativos y la implementación de la estrategia de la pandemia nos hizo o nos da un cambio de paradigma nuevas formas de enseñar se nos presentan pasamos del salón de clases con los estudiantes presentes que ha sido la norma o la regla por años y conformamos equipos de teams ¿verdad? igual se gestionaron los correos electrónicos para que tuvieran estos chicos la opción de ingresar a sus clases para ello como administrador de un centro educativo se debió modificar los horarios trabajar actuamente para que no hubieran choques también ¿verdad? y los estudiantes pudieran tener dos horas máximo de clases por día de materias regulares y una hora de clases con materias complementarias para así mantenerlo siempre un poco cerca del proceso educativo con esto integramos las TIC y bueno no me falta la presentación perdón ok estamos en la segunda lámina muy bien ok con eso integramos las TIC en la mediación pedagógica se pasó de llevar videos al aula ¿verdad? a ser el protagonista de la película ya el estudiante no veía en su aula una pantalla con un video con alguien explicando sino que era el docente el que estaba en ese video en esa pantalla explicándole a distancia los contenidos los objetivos y las estrategias de mediación para que se llevara a cabo el proceso educativo de esta forma igualmente se involucró al padre de familia en el proceso educativo un mayor acompañamiento más en los niveles más bajos de la enseñanza hablamos preescolar primer grado segundo grado ahí fue primordial el acompañamiento del padre de familia y el involucramiento si no se dio entonces el estudiante pues presenta problemas en la lectoescritura que más adelante vamos a ver ciertas situaciones que se fueron dando universalización de la educación mantener al estudiante dentro del proceso educativo fue uno de los retos que tuvimos como administradores de centros educativos y que aún como supervisores en este año 2021 tenemos hay que evitar a toda costa la deserción brindando un acompañamiento y realizando la alerta temprana se dio y conocimos como dijo la compañera que me antecedió la deficiencia en la conectividad poca conexión en las comunidades muy difícil además la estructura que tiene nuestro país en red es muy básica entonces padres de familia que querían adquirir un plan conectividad en la casa no podían no por no tener los recursos en ocasiones sino porque la red no los ocultaba el ICE no podía brindar el servicio claro tampoco y las diferentes empresas no podían brindar el servicio entonces no era solo un problema económico sino de la conectividad de la red como tal en el país es bastante deficiente y ni qué decir de nuestras instituciones educativas por ejemplo cuando teníamos un acto cívico acto cívico celebrando la independencia o alguna actividad conmemorativa los estudiantes se conectaban de 630 perdón de 630 estudiantes que tenía mi institución se lograban conectar a los actos cívicos 100 80 en ese rango andaban de 80 a 100 pero conforme iba pasando el acto cívico se iban desconectando porque la mayoría eran se conectaban mediante recargas entonces se les acababa la recarga y iban saliendo iban saliendo iban desconectándose y quedaban muy pocos al final conectados que eran los que sí tenían conectividad en el hogar esta pandemia nos hizo un cambio en el modo viviente de las familias muchos padres tuvieron que trasladar a sus a sus hijos porque tenían ya la vida solucionada uno iba dejaba al estudiante a la escuela un tío un primo pasaba y lo recogía a la salida pero con la pandemia ya no había este esa esa movilidad el estudiante quedaba en el hogar entonces tuvieron que este cambiar su su modo de vivienda para poder darle atención al niño o a la niña que estaba en la casa gestión del currículum otro gran reto fue gestionar el ritmo la reestructuración de los planes de estudio no podíamos abarcar la totalidad de los planes de estudio porque no estábamos dando todas las horas que quisiéramos brindarle al estudiante esto da entonces que aparezcan que aparezcan las plantillas de aprendizaje base y luego la elaboración de las guías de trabajo autónomo que fueron repartidas como dijo mi compañera mediante la entrega de los alimentos entonces esto fue un gran reto una logística grandísima que se dio en los centros educativos porque teníamos que coordinar impresión entrega de material didáctico teníamos que coordinar muy bien las el cuido de las normas sanitarias para que no se fuera a dar un contagio y el gran temor que como administradores tenemos aún es que se dé un foco de contagio en un centro educativo porque esto podría acarrear algunas consecuencias no solamente laborales sino también legales entonces eso este nos desvelaba y nos desvela mucho aún verdad cuando es la entrega de alimentos los compañeros docentes llegaban y entregaban las guías o GTA las empresas porque ya la conectividad no era buena en ese momento en la institución ni en los ni en los ni en las ni en las casas ni en los hogares entonces este todos esos padres de familia en dos días iban desfilando iban pasando a recoger sus alimentos y sus trabajos con mucho cuidado se fue entregando todas estas cosas y logramos sacar la tarea gracias a Dios no hubo contagios en esos momentos se respetaron las normas de salud y los protocolos establecidos eso también dio pie a la modificación del sistema de evaluación ya que ya no teníamos a los estudiantes en las aulas no podíamos evaluar trabajo cotidiano ni trabajos extraclases ni pruebas entonces la la evaluación se modificó no fue que se dejó de evaluar en algún momento los padres de familia pensaron porque lo que no se evalúa se devalúa y hasta ese momento estamos aplicando una evaluación diferenciada sí pero aún así es evaluación continuidad de los programas de equidad otro gran reto fue mantener este los subsidios del transporte estudiantil creo que pueden recordar a los transportistas estudiantes haciendo paros y bloqueos puesto que el estado nuestro pues brinda ayudas a los estudiantes para que se trasladen a los centros educativos y estos pues pagan el subsidio a los transportistas pero al estar fuera de las aulas ya ese subsidio no llegaba y muchos transportistas pues se vieron afectados igual comeores escolares y la entrega de paquetes de alimentos fue sumamente difícil las primeras dos entregas fueron de mucho estrés de mucha mucho corre corre como diríamos popularmente porque no se no tenían los proveedores la capacidad de dotar a todas las instituciones del país al mismo tiempo luego se fueron haciendo cronogramas de entrega diferenciando direcciones regionales para que se pudiera abastecer el país verdad y no hubiese desabastecimiento de algunos productos el pago de las cocineras por parte de Panea se siguió dando en ese momento ellas estuvieron empacando alimentos y se retiraban a los hogares a estar disponibles hasta la próxima entrega de alimentos verdad y no se dejaron sin el subsidio y sin el pago de su salario ahora con la aplicación de las de regresar en el 2021 y ya con la experiencia como supervisor se da la educación combinada que es mantener estudiantes tanto a distancia como presencialmente sin embargo algunos por diferentes situaciones de salud han optado por mantenerse a distancia además de el temor de un contagio entonces tenemos estudiantes que se mantienen a distancia y que hay que entregarle los paquetes de alimentos completos otros están viniendo dos días a la semana o tres días a la semana o una semana completa semana A y semana B ¿verdad? alternando los trabajos realizando GTA en el salón de clases y alguna GTA en la casa siempre aplicando los protocolos sanitarios los cuales han ido cambiando y esto como supervisor nos genera el estar constantemente verificando que se estén aplicando esos protocolos que se esté ahora a un metro de distancia los estudiantes y que se cumplan a cabalidad para evitar que haya contagios que hayan situaciones que generen algún tipo de denuncia o alguna situación que nos afecte ahora estamos trabajando con el rezago académico y un plan de nivelación tratando de mejorar el nivel educativo de los estudiantes que durante el año anterior no tuvieron apoyo de sus padres de familia máxime en los procesos de la infraestructura y vemos en los niveles de tercer grado chicos que aún no saben leer y escribir entonces estamos tratando con un plan de nivelación de poner a estos niños a punto para que continúen su proceso educativo estos son algunos de los retos y los desafíos que hemos afrontado como administradores durante la pandemia muchas gracias muchas gracias don alexander por sus palabras continuamos en este momento con la máster de iri lizano mora adelante buenas buenas tardes compañeros panelistas quienes están con nosotros compartiendo en este momento yo vamos a ver si puedo compartir listo si puedo creo ¿verdad que sí? correcto y ahí estamos viendo su presentación en este momento muchas gracias bueno como directora laboro actualmente en la unidad pedagógica que se ubica en el circuito cero uno de la dirección regional San José Oeste en Barrio Pitaya muy cerca de la sabana y de manera como resumen diría yo que los compañeros acaban de presentarnos una compañera de preescolar una supervisora un director de escuela le puedo contar que todo lo que los compañeros han expuesto hasta el momento lo podemos encontrar porque la institución que tengo a mi cargo tiene todas las modalidades las unidades pedagógicas tienen tienen educación preescolar tienen educación primaria tienen aula diferenciada tienen equipos de apoyo para necesidades educativas especiales y tienen educación secundaria entonces cada una de las situaciones evidenciadas hasta el momento por los compañeros se encuentran presentes en una institución como la que tenemos aquí a cargo y efectivamente cuando la pandemia llegó ya teníamos herramientas pero no sabíamos usarlas ya teníamos conocimiento pero nunca los habíamos aplicado ya teníamos recursos pero estaban en un estatus de inactividad de momento podría repetir quizás lo que los compañeros han conversado pero quise enfatizar un poquito después de escucharlos en un solo en un solo problema desde mi perspectiva uno de los problemas más significativos ha sido el desarrollo de la comunicación y la información es es curioso que vivamos en un mundo donde tenemos todas las tecnologías al alcance para lograr una comunicación más efectiva para hacer más ágil y efectivo que llegue la información a las personas pero sin embargo pareciera que vivimos desinformados y que la comunicación tiene serios problemas tanto del lado del emisor como del lado del receptor y con la pandemia en los centros educativos encontramos que ese fue uno de los problemas más difíciles de solventar inclusive más que todos los otros que tuvimos que aplicar procesos vitalenciados entonces enfocando mínicamente en el tema de la comunicación y la información para mí por ejemplo sería interesante valorar si ha sido una comunicación o una información eficaz o eficiente si entendemos eficaz como el producto el logro de productos planteados como metas y entendemos eficacia como la relación establecida entre los recursos y los logros podríamos decir que nos quedamos cortitos al principio creímos que teníamos whatsapp que teníamos facebook que teníamos canales en youtube que teníamos instagram que cuando comenzamos a usar el things que podíamos utilizar el recurso del things para establecer comunicación pero tal y como los compañeros estuvieron escribiendo los problemas de conectividad hicieron que no todas las personas tenían la posibilidad de accesar a esos medios y en la primera etapa de la pandemia cuando las personas se refugiaban en sus casas y las personas no querían visitar ningún espacio público entre eso los centros educativos tuvimos una ruptura de comunicación con los diferentes sujetos con los padres de familia con los estudiantes e increíblemente entre nosotros mismos entre los docentes y el personal administrativo y el personal docente recuperar esa comunicación fue un proceso sumamente difícil otro elemento relacionado con la comunicación es si este generaba un sentido de pertinencia lo que les decía hace un momento nos quedamos en casa entonces de repente nos desvinculamos del sistema nos desvinculamos de las instituciones hoy en día que hemos tratado de realizar la presencialidad al máximo tenemos estudiantes que asisten a lecciones y no conocen a sus compañeros tienen casi dos años de no tener de no pertenecer a un grupo de estudiantes entonces hay una ruptura en la relación en los grupos etarios encontramos también que durante muchos años se nos habló de equidad más que de igualdad pero creímos que en un inicio cuando hablamos de facilitar conectividad de facilitar medios a los demás a los sujetos sin importar las condiciones propias del escenario en el que se encontraron nos hablaron de escenarios uno, 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 dos, tres, cuatro y entonces muchos creyeron que sí valoraron un proceso de igualdad ofreciendo recursos para 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 tener una mejor conectividad por ejemplo y eso tampoco favoreció totalmente el proceso porque no había equidad porque equidad sería dar lo que cada quien necesita para que todos estemos al mismo nivel no darnos a todos lo mismo sin embargo en medio de toda esta problemática la de la comunicación y la información de la que hablo yo y todas las demás que los compañeros se discusieron pienso que hemos aprendido mucho que hemos avanzado mucho que definitivamente no seremos los mismos que la educación pasó a ser de otro nivel y como tal debemos pensar en qué hemos avanzado para permitir una trascendencia de este sistema un día de estos conversaba con una compañera directora de una institución privada un caso particular que tenemos en la institución donde yo trabajo de un estudiante que reside actualmente en Nicaragua y desde Nicaragua él por medio de las plataformas digitales se conecta y recibe las lecciones allá y ella me contaba que es una institución privada que ellos tienen estudiantes en Francia en Guatemala y en Perú en un amor que me parece que me dijo entonces a pesar de todas las falencias que encontramos a pesar de todas las dificultades los gestores de la educación los administradores en los diferentes niveles que nos encontramos hemos hecho un esfuerzo grande para actualizar para lograr esta transformación curricular esa transformación educativa y la escuela como tal en medio de la pandemia trasciende trasciende vamos a llegar mucho más allá después de esto no seremos iguales y posiblemente tengamos que resolver muchas situaciones pero creo que seremos mejores creo que eso es mi participación muchas gracias finalizamos las participaciones de nuestros invitados escuchando al máster Robert Jiménez Hernández adelante don Robert muy buenas noches buenas noches gracias un saludo muy cordial a todas las personas que trabajan en la escuela de administración educativa de la universidad de Costa Rica a todos los profesores y a todos los conocidos a todas las demás personas que participan de esta conferencia en el marco de la cátedra María Eugenia Dengo Obregón y pues también un saludo a las personas que eventualmente en tiempo asincrónico puedan tener acceso a esta a este evento yo tengo ocho años de trabajar acá en el liceo de Atenas llegué en el 2014 esta es una institución que cuenta con 68 años de fundación desde 1953 tenemos una matrícula de 1400 estudiantes y ofrecemos varios servicios tenemos el plan nacional para estudiantes con necesidades educativas especiales tenemos apoyos educativos también para reforzar a las personas que necesitan apoyo con adecuación significativa y no significativa adecuaciones curriculares es un colegio de valor agregado en donde se incrementa un poquito más las clases de artes industriales y formación para la vida o como se le conoce en las clases de hogar también tenemos pues el plan regular de bachillerato tenemos una cooperativa estudiantil y últimamente los proyectos que hemos implementado que nos han ayudado mucho a la atracción de la matrícula es el de francés avanzado o de francés ampliado tenemos también bachillerato internacional que estamos haciendo el debut ahora en marzo próximo sería nuestra primera graduación nos tocó iniciar con pandemia ha sido un reto bastante difícil pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y pues estamos confiados de que nos va a ir bien en esas pruebas que se miden a nivel internacional este colegio funciona acá en el circuito 08 de Atenas en conjunto con dos colegios técnicos y dos colegios privados y brindamos o atendemos las poblaciones lógicamente de Atenas y las poblaciones aledañas como Rotina La Garita San Mateo Alajuela tenemos estudiantes de Jacob de Dulce Nombre de La Garita de Turrúcares y tiene una característica muy particular esta institución que tiene un nombre muy reconocido a nivel nacional y a nivel centroamericano en el tema del deporte específicamente en la disciplina del voleibol masculino y femenino en cuanto a los retos y desafíos que me ha tocado en particular afrontar acá en esta institución en tiempos de COVID-19 quiero contarles las experiencias y lo que hemos tenido que enfrentar pues que no difiere mucho de lo que han contado los compañeros y del resto de las instituciones públicas del país tal vez lo más difícil que hemos tenido ha sido la incertidumbre ¿verdad? porque lo único que impera aquí y principalmente el año anterior este año por lo menos ha estado un poquito más estable pero lo que ha imperado en todo momento ha sido la incertidumbre es difícil planificar algo porque hemos tenido que ir resolviendo el día a día justamente porque la pandemia y la comisión que hay a nivel nacional es la que nos va dictando y nos va modificando y nos va diciendo y nos va cambiando las reglas y hemos tenido que ir ajustándonos a eso y eso es bastante duro eso es bastante complicado por ejemplo en esta institución yo sé que hay colegios más grandes ¿verdad? pero este se puede tomar incluir dentro de los grandes el tema de los horarios nosotros aquí hemos tenido que hacer muchos horarios compartimos profesores con otros colegios y pues a esa serie de servicios que nosotros brindamos cuesta mucho hacer un horario para tanta gente en donde todo tiene que coincidir para que no hayan choques entonces nos ha tocado como ver horarios no sé si tres o cuatro veces y eso es una labor bastante grande bastante monumental otra cosa que nos ha costado ¿verdad? bueno el año pasado esta situación nos toma de sorpresa se escucha la noticia allá en China no sabíamos si iba a llegar o no el 6 de marzo creo que tenemos el primer caso y no recuerdo si fue el 17 de marzo que nos mandan para la casa y se interrumpe el proceso lectivo para evitar el contagio y evitar la movilidad de las personas la resistencia lógicamente ¿verdad? la resistencia de las personas de todos nosotros y sobre todo la resistencia a adaptarnos a la tecnología y ahí me incluyo y creo que todos hemos pasado por eso ¿verdad? el miedo a usar un micrófono el miedo a encender una cámara porque hay que tener mucho cuidado con eso incluso ahora que somos un poquito más tuchos más diestros en eso pues hay que tener cuidado con eso al principio hubo mucha resistencia no sabíamos no conocíamos de nuestras propias capacidades no sabíamos que podíamos hacer uso de todas estas plataformas que podíamos comunicarnos en tiempo real sin movilizarnos estando a largas distancias lo más cercano que teníamos a eso antes de la pandemia eran las salas de videoconferencia pero aún así estas requerían de desplazamiento y movilidad de las personas entonces hemos dado un salto grande ¿verdad? de todas formas siento que la humanidad iba encaminada hacia eso ¿verdad? y la pandemia pues lo que viene a hacer es a darnos dentro de las cosas buenas que se pueden rescatar en una opinión muy personal es que nos ha dado un empujón para que llegáramos más rápido hacia el uso de esa tecnología otra situación que ha afectado al principio nos afectó mucho fue la comparación entre instituciones porque tenemos profesores que trabajan en otros colegios y aunque no fuera así el uso del mismo WhatsApp en donde la información la información viaja muy rápidamente la forma en que estábamos interpretando las directrices en donde unos la entendíamos de una forma y otros de otra y implementábamos cosas diferentes ¿verdad? hablo aquí a nivel nacional ¿verdad? por ejemplo cuando decían que a nosotros nos ponen a dar clases virtuales nos ponen en la biblioteca y todos nos interrumpimos nos hacemos bulla nos los estudiantes dicen no entiendo lo que me están diciendo o hubieron tal vez compañeros que comenzaron a ingresar a las famosas clases virtuales había mucha incertidumbre porque no teníamos claro el asunto a mí en lo personal me quedó muy claro desde el principio y yo me me mantuve en esa línea cuando la señora ministra dijo no se trata en ningún momento de llevarse el colegio o la escuela para la casa en el sentido de que no es la clase virtual como tal que los colegios privados pues creo que sí tuvieron esa oportunidad porque ellos se manejan de una forma distinta aparte de que la población que atienden pues tienen asegurados los recursos tecnológicos internet y los aparatos tecnológicos ¿verdad? entonces por ahí hubo mucha confusión ¿verdad? en el caso mío pues nos mantuvimos en que la educación sería a distancia y por medio de las guías de trabajo autónomas ¿verdad? que la parte virtual sería un apoyo y pues los mismos sindicatos han venido a decir ahora que se trata efectivamente de un acompañamiento ¿verdad? ¿qué más les puedo contar? bueno en cuanto a la elaboración de las guías de trabajo autónomo también tuvimos mucha confusión porque hubieron guías muy grandes guías muy difíciles de 20 o 30 páginas tal vez por el temor de que no se iban a abarcar todos los contenidos de los programas de estudio entonces hubo que dosificar esa parte costó mucho ahora se maneja mucho mejor una de las cosas que hubo que insistir fue que la guía de trabajo tenía que estar elaborada de forma tal que el mismo estudiante la pudiera resolver en el momento que un estudiante tiene que buscar a otra persona tal vez un joven de un nivel superior a un joven universitario al vecino que es ingeniero en el momento en que tienen que ir a buscar ayuda es porque la guía ya no está cumpliendo con los requisitos de que tiene que ser que la tiene que entender el docente perdón el licente en este caso al principio bueno como les decía guías muy extensas todo eso se ha ido corrigiendo algunos profesores o les hemos tenido que insistir que la guía se tiene que revisar para que exista una retroalimentación una retroalimentación con los alumnos y eso eso implica una carga de trabajo muy grande para el docente si bien es cierto los horarios se modificaron de forma tal que a ellos se les liberaban algunas lecciones pues aún así la carga de guías de trabajo eran cargas industriales y ha sido una labor titánica para ellos poder revisar todo eso y brindarles el feedback a los estudiantes también un fenómeno que se dio siento que también pudo haber ocurrido a nivel nacional fue que muchos padres trasladaron sus hijos de colegios privados a colegios públicos por cuanto hubieron reducida sus jornadas de trabajo o tal vez tuvieron suspensiones temporales o incluso hasta despidos entonces eso es algo que no se tenía por lo menos yo no lo tenía dentro del radar de que tuviéramos aumento de matrícula por esa situación de que ya no podían seguir pagando las proyecturas y de momento estamos así una de las cosas que también costó y que fue muy difícil fue lograr ubicar e identificar los estudiantes en los cuatro escenarios que nos plantearon ¿verdad? el número uno el más favorable para los estudiantes cuando tienen los aparatos tecnológicos y tienen la conectividad el segundo cuando cuentan con el dispositivo pero la conectividad es intermedia o reducida el escenario tres en donde cuentan con dispositivos tecnológicos que tal vez tienen un telefonito pero no tienen la conectividad y el escenario cuatro en donde dependen directamente del material impreso porque no tienen ni lo uno ni lo otro en cuanto a tecnología y como mencionaba alguien anteriormente familias en donde un teléfono tenía que alcanzar para tres o cuatro estudiantes estudiantes de escasos recursos eso ha sido este escenario cuatro ha sido el más difícil tenemos muchachos que se tuvieron que ir a trabajar que aún están trabajando en el caso de ellos se ha requerido de una readecuación del currículum de forma que ellos puedan cumplir por lo menos con lo básico atendiendo el llamado de las autoridades que se dio principalmente el año pasado en el 2020 no dejar a nadie atrás todos a bordo la solidaridad y ahí hemos tenido que pedirle a los profesores que nos colaboren con eso sin descuidar sin descuidar por lo menos los elementos básicos de la currícula nosotros en el caso de nosotros pues tenemos estudiantes de muy escasos recursos nosotros tenemos acá brindamos en becas de transporte más de 700 becas tenemos más de 600 estudiantes que asisten al comedor lo cual sirve como indicador de la situación socioeconómica de algunos muchachos y familias en donde por la complicación han tenido que buscar cómo ganarse algún dinerito para poder sustentarse dentro de toda esta situación muy particular de Atenas y del liceo de Atenas como les decía es una población muy afín al deporte también tenemos estudiantes que están matriculados en algunas academias en algunos equipos de primera y segunda división y para esos muchachos que tal vez el nivel económico es un poco más favorable increíblemente porque esto nos ha dejado cosas buenas algunos cosas malas alguna parte de esta población de estos atletas deportivos se han visto beneficiados porque a ellos más bien esto les sirve acomodan sus entrenamientos y pueden cumplir de forma responsable con el envío de las guías de trabajo autónomo voy a referirme ahorita a una cuestión que me causa un gran dolor no solamente a mí a los profesores a las familias a los estudiantes tiene que ver específicamente con las dos últimas generaciones la que se graduó el año pasado de un décimo año que acá salen de quinto y la que está a punto de graduarse los muchachos del año pasado más afectados que los de este año el año pasado ellos los de los de un décimo año no pudieron asistir de forma presencial y nos decían profe director no hay baile de graduación no hay cena de graduación aunque eso es secundario porque ahorita lo importante es estar vivo estar saludable pero para ellos esas cosas tienen un gran significado siguiendo con el tema deportivo nosotros teníamos veníamos preparando unos equipos porque perdón que insista tanto con esto pero es que acá acá es muy importante acá eso se respira y se vive todos los días las 24 horas teníamos equipos que veníamos preparando para que dieran ya su su competencia final incluso para ganar a nivel centroamericano como les contaba anteriormente y todo eso se vino abajo ¿verdad? no pudimos tener las elecciones estudiantiles que acá en Atenas es una verdadera fiesta se vive toda una semana incluso hay gente que ha dicho nos matriculamos porque sabemos que tienen actividades muy bonitas una de ellas las elecciones estudiantiles sin traspaso de poderes lo que se dijo el año pasado que la misma asamblea de representantes que si las hemos podido conformar tanto el año pasado como este con tiempo como corresponde a distancia y utilizando los medios entonces el mismo la misma asamblea de representantes la misma directiva asume el gobierno estudiantil el año pasado con cinco miembros este año ya lo reportaron a tres un presidente vicepresidente y secretaria los estudiantes se han visto limitados de todas esas actividades en donde los últimos los undécimos años se lucen es el año en que ellos se lucen tanto en las actividades deportivas como en estas tradicionales elecciones que siempre es la rivalidad sana amistosa entre los últimos años décimo año y un décimo año para los muchachos de este año pues por lo menos se han podido ver se han podido organizar un poquito mejor pero de igual manera se han visto afectados eso nos causa un gran dolor un gran dolor al punto de que a veces cuando uno se topa a esos muchachos y por qué no decirlo a veces hasta hemos derramado algunas lágrimas porque se cría un vínculo muy estrecho entre los estudiantes y de parte de lo que nos ha tocado sufrir a nivel nacional estas generaciones todas todas de todos los niveles pero principalmente estas que se están graduando se han visto muy afectadas en esta crisis educativa a nivel nacional que se ha discutido ampliamente incluso hasta en los medios de comunicación generaciones que se han visto afectadas por tres huelgas si más no recuerdo dos huelgas de sindicatos y creo que el movimiento en donde se destituyó al al anterior ministro de educación y a eso le sumamos dos años de pandemia entonces pues ha sido muy lamentable pero es la forma en que les ha tocado graduarse esperemos que lógicamente se ha dado un rezajo ¿verdad? en cuanto a la adquisición de conocimientos y a las competencias que necesitan esos muchachos a nivel país y a nivel mundial y la humanidad pues va a resentir vamos a resentir eso ¿verdad? ese estancamiento que se ha dado es por eso que tenemos que entre todos todas las instituciones y las universidades también implementar trabajos y planes remediales compensatorios que permitan de alguna manera que estos muchachos puedan nivelar de alguna manera la adquisición de conocimientos o más bien no tanto de conocimientos sino la adquisición de competencias competencias porque recordemos que ahora no es solamente transmitir conocimientos a una tabla rasa a una tabla vacía sino que ellos puedan tener las competencias que aprendan a ser autodidactas que aprendan a aprender que aprendan a discernir entre toda la información en donde navegan para que sepan cuáles son las fuentes confiables que aprendan a ser solidarios que aprendan a comunicarse que aprendan a trabajar en equipo que aprendan a ser ciudadanos del mundo a vivir en un mundo globalizado sin perder la esencia y sin perder las raíces de cada uno y de cada lugar donde viven ya finalizando bueno pues otra de las situaciones difíciles lógicamente el tema presupuestario que se ha visto recortado en todas las juntas administrativas y las juntas de educación incluso hubo confusión cuando dijeron que no se podía continuar con las reparaciones y con el mantenimiento de todas maneras el presupuesto está súper recortado y hay que priorizar hay que ver qué es lo más importante por supuesto todo lo que tenga que ver con limpieza todo lo que tenga que ver con desinfección con la compra de alcohol de toallas para el secado de manos jabón líquido instalación de pilas y mejoramiento de los sanitarios esas son las cosas a las que debemos darle prioridad hasta tanto vayamos reactivando el país y vayamos saliendo de toda esta situación otra cosa que nos ha afectado es que por disposición tiene que ver también con un tema económico y un tema del Ministerio de Hacienda que si se nos jubila alguien en algún puesto no lo van a reemplazar hasta que o prácticamente lo mandan a congelar lógicamente si estamos hablando de puestos docentes pues ahí impera el interés superior del niño y tienen que nombrar al docente pero me refiero depende del puesto administrativo guarda cocinera que son puestos muy importantes para el funcionamiento de una institución pues tenemos que que aguantarnos un poquito hasta que hasta que mejore la situación ya también los compañeros anteriormente se refirieron por ejemplo al tema de la distribución de alimentos complicadísimo complicadísimo para una institución como esta con mil cuatrocientos estudiantes fue muy complejo y ahorita ahorita incluso es más complejo porque ahorita tenemos varios escenarios tenemos gente que está asistiendo que gracias a Dios le podemos servir le podemos dar brindar el servicio comedor el almuercito pero para ellos hay un paquete entonces tenemos que confeccionar los paquetes para el que está en la virtualidad que de todo no viene le corresponde un paquete más grande y para el que está viniendo dos o tres días se le da un paquete más pequeño la elaboración y distribución de todo eso es un trabajo que involucra a muchísimas personas hay que estar llenando encuestas los registros tienen que ser exactos se tienen que recoger firmas se tienen que enviar toda esa información está siendo muy bien fiscalizada como tiene que ser pero si requiere de mucho trabajo tal vez devolviéndome un poquito al tema de la afectación en los estudiantes hemos podido observar ellos quieren estar juntos para ellos la compañía la camaradería es importante ellos se extrañan se hacen falta les cuento esto porque tuvimos o nosotros estamos trabajando con subgrupos A y B y se nos estaba dando una situación de que venían 5 en un subgrupo y 6 en otro subgrupo entonces intentamos unirlos porque dijimos los unimos son 11 caben perfectamente a un metro de distancia ahora con la última disposición de este año y existía la posibilidad de que estos muchachos se antojaran de querer estar juntos y de querer venir y efectivamente eso fue lo que sucedió se desbordaron las aulas y tuvimos que retroceder entonces eso indica que ellos lo que quieren es estar juntos muy lógico una característica de la juventud y que lástima verdad que de esa etapa tan bonita de la vida todas las etapas del ser humano tienen que ser bonitas y se viven a plenitud la etapa de la adolescencia es una de las más bonitas y estos muchachos se han visto afectados porque se les ha se les ha cortado ese proceso ya casi por dos años todavía más afectación el año pasado que este año uno pasa por las aulas bueno nos devolvimos echamos marcha atrás están por subgrupos y otra vez se da el mismo fenómeno de que vienen unos poquitos de un lado y otros poquitos de otro lado y llama la atención que estando el aula y todo el espacio no para que estén a un metro para que estén a dos metros o a tres metros y incluso a los profesores hay que recordarles no pueden estar a menos de un metro ¿verdad? y eso lo que significa es que ellos quieren estar juntos ya gracias a Dios ya vamos saliendo de eso yo espero que al igual que Atenas en el resto del país la vacunación haya avanzado acá estamos muy muy avanzados estoy casi seguro que estamos a más del ochenta por ciento y esperando pues que perdón que nos den noticias mejores en el tema del transporte acá no ha sido un problema ¿verdad? porque los estudiantes no están utilizando el transporte al cien por ciento ellos viajan dos o tres días los transportistas son los que se vieron afectados al principio pero a ellos los protegen sus contratos y si bien es cierto no están recibiendo el subsidio completo pero por lo menos se han podido mantener con eso hay otros sectores y otros trabajos en donde no reciben absolutamente nada también ya ya finalizando acá quiero referirme a la herramienta perdón o a la activación de la alerta temprana emitida por la unidad de permanencia reincorporación y éxito y éxito educativo la UFRE que ya existía antes de la pandemia pero ahorita pasó a tomar un papel protagónico ¿verdad? y esta misión de la alerta temprana pues permite que se que se que se gestione todo lo necesario para estar y estar al tanto de los estudiantes y que ellos mantengan el vínculo con la institución el curso electivo del año pasado ya lo dije muy muy diferente a este curso ¿verdad? aquí hay una situación que hay que tomar en cuenta y es que el año el año pasado nos pidieron que fuéramos más flexibles que fuéramos más laxos en cuanto a recibir las guías de trabajo autónomo y lo que se les estaba exigiendo a los estudiantes cuando nos dijeron que no dejáramos a nadie atrás ¿verdad? eso creó un sentimiento de que los estudiantes se confiaron ¿verdad? este año algunas algunas personas estudiantes hubo que advertirles y algunos costó hacerles hacerles verte que este año la entrega de las GTA y los instrumentos de evaluación tenían fecha de caducidad ¿verdad? que era diferente al año anterior en donde terminando el curso electivo casi que la orden que teníamos era de que recibiéramos todo ¿verdad? que le recibiéramos a todos algunas personas incurrieron en un exceso de confianza y pensaron pues que este año era igual ¿verdad? ya para este segundo semestre ya lo han entendido un poco mejor y ya están advertidos pero al principio sí costó un poco porque hubo que hubo que explicarles de que se había se había ordenado un poco esa parte que estaba como les dije anteriormente muy flexible otro tema que está un poco confuso por lo menos acá supongo que debe ser igual en otras en otras otras comunidades es el tema de las órdenes sanitarias hay confusión porque las personas que están que les están enviando órdenes sanitarias por casos positivos lamentablemente por sospecha o por nexo en la parte administrativa incurren por por falta de asesoramiento o por mala comunicación incurren en el error de no solicitar la incapacidad y la única manera de justificar esas ausencias es por una incapacidad que tiene que ser emitida por la caja costalicense del seguro social en cualquiera de los tres casos por un caso positivo por nexo o por sospecha yo tuve que llamar a las autoridades y ellos me explicaron miren me decían director no emitimos una ni dos órdenes son cientos cientos de cientos no sabemos ni tenemos tiempo para preguntar quién es agricultor quién trabaja para el MEP quién trabaja para para otros ministerios así es que es responsabilidad del colaborador de ustedes solicitar la incapacidad que se hace mediante un correo electrónico ni siquiera es difícil pero esa parte ha costado un poco que la gente entienda porque le dicen a uno yo no traje nada porque nadie me dio nada y nadie me dijo nada pero resulta que es responsabilidad de nosotros acá estoy ya en el cierre lo que puedo resumir de los desafíos que me ha tocado afrontar como director de una institución de enseñanza pública secundaria les puedo decir que la carga laboral la carga laboral se incrementó en mi caso yo trabajo muchísimas horas porque es mucha información el flujo de información que tenemos que estar enviando cualquier cosa que soliciten en cualquier encuesta cualquier plataforma cualquier cosa en una institución donde se multiplica por 1400 créanme que es bastante trabajo hemos tenido jornadas maratónicas para completar toda la información con esta serie de plataformas ¿verdad? plataformas a ver para la matrícula PIAT que se convirtió en CIRIMEP cuando hay que hacer los reportes de transporte estudiantil cuando hay que brindar cuentas por lo del comedor créanme que para todos los departamentos el departamento de secretaría acá por ejemplo tenemos tres secretarias tres auxiliares administrativos siete conserjes somos muchas personas y aún así la carga de trabajo es muchísima en el caso de los auxiliares administrativos son jornadas extenuantes como les dije el cambio de rayos es constante debido a las directrices que nos van dando eso es un trabajo enorme el departamento de conserjería ha hecho una labor increíble invaluable porque nos ha tocado que medir que un metro que uno ochenta que sacar cupitres cuando juntamos los grupos hubo que acomodar cuando nos regresamos al sistema de subgrupos hubo que volver a acomodar y todavía todavía nos mantenemos en eso porque recuerden que todo tiene que estar limpio todo tiene que estar desinfectado y gracias a Dios hemos sacado el trabajo debido a al apoyo que hemos tenido finalizo con esto tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad alguien lo mencionó anteriormente yo personalmente esperaría que de esto nos queden cosas buenas como el uso de las tecnologías que podamos ahorrarnos ese montón de distancias para poder tener una reunión yo esperaría que a nivel mundial el medio ambiente se vea favorecido para que por medio de estas tecnologías tengamos menos desplazamientos menos movilidad de las personas menos quemar menos combustibles menos presas y poder darle un respiro al medio ambiente y que y que esta sea la constante en esta nueva normalidad este esta pandemia vino a darnos como les decía un empujón hacia donde ya estábamos destinados a poder implementar el teletrabajo y conocer nuestras propias capacidades de que lo podemos hacer ojalá que también las familias se vean beneficiadas con que podamos permanecer más tiempo en casa y compartir entre nosotros esa sería mi participación muchas gracias a todos muchas gracias a don Robert por hacer este cierre de participación de nuestros invitados y también a los demás expertos que nos han aportado sus vivencias realmente se siente muy identificado plenamente creo que todos quienes estamos en el campo de la gestión de la educación en la realidad de esta pandemia hemos escuchado realidades que propiamente nos representan de verdad muchas gracias por compartir estas gratas experiencias muy empáticas vamos a proceder en este momento a el periodo de preguntas tenemos de parte de Andrea Mejía la siguiente pregunta para doña Giselle y para doña Emily a partir de la pandemia han reportado el incremento en la deserción en sus sedes regionales ¿qué estrategias se toma en esos casos a partir de sus diferentes puestos? Buenas noches bueno propiamente en el circuito 08 de la dirección regional de Cartago han sido mínimos lo que llevamos del curso lectivo 2021 podríamos decir que son dos estudiantes que han sido ya propiamente desordores lo que ha ocurrido tanto el año pasado como en el transcurso de este año ha sido más bien que se cambian a otras ofertas educativas del mismo ministerio de educación ¿verdad? entonces no es propiamente que ellos decepten por completo de las instituciones en primaria no se da esto es a nivel de secundaria entonces igual hay un trabajo a nivel de dirección regional con la comisión puple regional en donde se dan a la tarea de que estos casos que son reportados en los diferentes circuitos de la dirección regional de Cartago ellos abarcan en un el trabajo a partir de la dirección regional en donde tratan de localizar al estudiante igual trabajos que ya ha hecho propiamente el centro educativo antes de hacer los reportes ¿verdad? pero desde la dirección regional de Cartago igualmente con su equipo interdisciplinario tratan de localizar al estudiante de ofrecerle otras otras oportunidades ¿verdad? de acuerdo a la situación que exponga cada uno de los estudiantes muchos de los casos se logran reincorporar se logran captar captar nuevamente en algún centro educativo y son mínimos los que ya del todo se reportan como detectores Bueno en el caso de Occidente igual o sea bueno si han habido por lo menos en el 2020 hubieron muchísimos casos en los cuales no hubo no se logró esa reincorporación de las personas estudiantes en la UPRE a nivel nacional hizo todo un un trabajo el año pasado de detectar cuáles centros educativos eran los que más tenían problemáticas a nivel de no recuperación entonces con esos centros educativos la unidad propiamente regional de la cual formó parte como asesor regional de preescolar en conjunto con otros asesores lo que hicimos fue tomar decisiones de cuáles eran los centros educativos prioritarios a partir de esta de este censo que llevó a cabo la UPRE y que forma parte digamos de toda esta nueva recuperación de datos en tiempo real que se da a partir de la puesta en marcha por parte del MEP del nuevo sistema de información entonces en esas estamos trabajando de cerca y de la mano con las instituciones escolares tenemos muchísimos problemas a nivel de educación de adultos sobre todo nos cuesta mucho reincorporarlos pero es por lo por todo lo que hemos hablado antes en general son adultos grandes que trabajan y que a lo mejor se quedaron sin trabajo que además están teniendo muchísimas dificultades para pagar los exámenes y todo es por culpa de la pandemia igual tenemos muchas dificultades a nivel de preescolar no solo en mi dirección regional sino creo que en las 27 direcciones regionales del país está igual ¿por qué? porque los papás consideran que no es importante entonces tenemos una gran labor a realizar por ahí de concientización de educación y de seguimiento pero en esas estamos yo creo que que vamos por buen camino por lo menos en mi dirección regional muchas gracias por la pregunta para don Alexander nos pregunta Andrea Mejía ¿han notado el rezago en el rendimiento de la población que no asiste de manera presencial? si es el caso ¿qué medidas se toman para balancear el rendimiento académico de ambas poblaciones? muchas gracias por la modalidad de evaluación es difícil notar un rezago significativo recordemos que los estudiantes que se mantienen 100% a distancia es porque han escogido la estrategia aprende en casa en donde el ministerio brinda videos y clases por televisión o narraciones por radio el docente se ve limitado a recibir las GTA realizadas y devolverlas evaluadas marcando en el nivel de logro en alto o medio o bajo cuando se detecta que el nivel es bajo en la GTA se deben enviar nuevas retomando los aprendizajes básicos es acá donde se le hace hincapié al padre de familia que regresen que vuelvan a recibir lecciones eso les ayudaría a nivelarse con el resto de estudiantes pero la modalidad en sí es difícil porque hay muy poca mediación muchas gracias don Alexander para doña de irisano cómo se está trabajando la salud mental tanto de chicos y chicas como del personal docente y administrativo ahora sí dice que no puedo abrir si me escuchas aunque no puedo abrir dice que no puedo abrir el video ahora que hemos tenido un regreso o un retorno parcial hemos podido comenzar a trabajar con los estudiantes que están aquí en la institución realizando actividades que se ajusten a los protocolos pero que permitan a los chicos este volver a sentir que están en el colegio que que tienen el apoyo de los docentes que tienen espacios de convivencia siempre dentro de los márgenes establecidos y eso también favorece las relaciones en los compañeros en los docentes en los funcionarios administrativos que también estábamos distanciados por la pandemia además el ministerio sí ha facilitado algunos medios para para apoyar a los compañeros que han tenido situaciones más difíciles en el manejo del estrés pero gracias a Dios yo diría que poco a poco vamos recobrando una cierta normalidad o al menos una normalidad diferente pero que nos ayuda a sentirnos mejor que hace un año atrás consideran que luego de la pandemia debería seguirse implementando la educación a distancia exclusiva para personas adultas un mecanismo para incorporar nuevos estudiantes al sistema educativo sí muchas gracias bueno don Robert disculpe este dentro de las ventajas de lo que mencionaba yo de lo bueno que nos va a dejar esta pandemia que gracias a Dios no todo es malo hay que aprovechar estos medios tecnológicos que como lo mencionaba antes lo más cercano que teníamos eran las salas de videoconferencias pero creo que hay 17 en el país y no sé cuáles universidades también disponían de ellas ahora todas las personas estudiantes docentes y administrativos con un teléfono celular ojalá con una computadora tienen acceso a a lo que en algún momento quiso hacer con él o a lo que en algún momento quiso hacer los colegios virtuales nacionales Marco Tulio Salazar o lo que se conoce como nuevas oportunidades que precisamente esa fue la parte que le falló este es el momento de retomar eso este es el momento de aplicar estas tecnologías y de poderle brindar a las personas desde la comodidad de su casa que puedan estudiar precisamente esas eran las cosas que le impedían a la persona trabajadora que llega cansada tener que bañarse alistarse trasladarse a un centro educativo todo eso lo podemos solventar y creo que esta es la gran oportunidad para poder llegarle a esas personas y poderles brindar la oportunidad de que continúen sus estudios incluso para personas que lo han dejado desde hace tiempo también tenemos la facilidad de los videos si por ejemplo una persona no entiende una ecuación matemática puede ver el video dos, tres, cuatro cinco veces o si es como en el caso mío las veces que sean hasta que lo pueda entender entonces yo siento que este es el momento de aprovechar esta tecnología para ponerla al servicio de todas las personas que lo necesiten quisiera ampliar un poco sobre este tema la educación a distancia ya se daba para la población adulta recordemos la existencia del ICER cuyo objetivo principal es ofrecer educación a las personas jóvenes y adultas que por razones económicas sociales geográficas culturales etarias de discapacidad o de género no han accedido a la educación formal o la han abandonado asimismo se facilita la comunicación de comunidades rurales e indígenas por medio de una red de 15 emisoras culturales situadas a lo largo y ancho de nuestro país se ofrecen oportunidades educativas a distancia que combinan programas de radio ayuda presencial libros y medios virtuales esta modalidad se conoce como educación abierta el maestro en casa o el convenio MEP y CER que se daba o se da en instituciones donde se da educación de adultos básicamente en primaria se da ese tipo como escuela nocturna gracias claro claro que sí y gracias a todos nuestros panelistas por este espacio de atención de las preguntas del público a continuación escucharemos las palabras de cierre de la doctora Adriana Benegas Subiedo directora de la escuela de administración educativa adelante doctora muchísimas gracias realmente muy complacida y muy orgullosa de que nuestros egresados hayan hoy expuesto todas las acciones que llevan a cabo realmente son herramientas que la maestría les ha otorgado de alguna otra manera pero que la experiencia sin duda han reforzado y han desarrollado muchísimas otras competencias que les han permitido brindar aportes muy significativos a la educación costarricense sobre todo en el marco de esta emergencia pandémica que hemos tenido en los últimos tiempos que nos queda pensar en que la educación va hacia un cambio estamos ya generando ese cambio que hay nuevas formas de interacción en el proceso educativo que debemos orientarnos al reaprendizaje y a la reorganización de nuestras instituciones y del proceso en sí y que sin duda alguna requerimos de una escuela participativa colaborativa comprometida y un liderazgo pedagógico en todos sus actores de tal manera que entre todos nos acompañemos que entre todos podamos sacar la tarea adelante y que podamos sin duda alguna focalizarnos en este proceso de formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes acompañar también a las familias a ser las partícipes de este proceso a nuestro personal administrativo y sobre todo y es el compromiso de la escuela a nuestros gestores y gestoras de la educación muchísimas gracias compañeros que hoy en día participaron como panelistas y muy buenas noches les reiteramos nuestro agradecimiento a todos los clientes y en especial a nuestros participantes a Daniel Giselle Gamboa en el pasillo a Alexander López y Robert Jiménez muchísimas gracias de esta manera estaríamos dando por concluida esta actividad de la Carta de la María Eugenia de Engobrejón de la Escuela de Administración Educativa titulada los gestores de la educación ante los retos y desafíos generados por el tema de la pandemia muy buenas noches y que descansen muy buenas noches muchísimas gracias gracias